Mi nombre es Jeb, y quiero mostrarte algo genial. Mira, el asombroso patrón de crecimiento de estas patatas hidropónicas. Por supuesto, estas son demasiado pequeñas para mí. Pensé que por alguna razón saldrían de estas raíces de aquí, pero todas ellas se han metido en el vaso de red, así que, ¿por qué estoy haciendo esto? Cultivar patatas sin tierra no parece natural. ¿Por qué alguien pondría una patata en perfecto estado en una caja de plástico? Y le pediría que creciera. Estas patatas de siembra de Home Depot están garantizadas para estar libres de enfermedades, hasta que se sientan en un estante en el invernadero durante un mes. Vamos a necesitar algo más que agua para crecer estos en él. Me encanta la lana de roca. Es cara, pero es un buen medio estéril si te gusta ese tipo de cosas. Bien, ese medio estéril está sonando bastante bien ahora mismo. La cubierta de tela agribón es útil para las plagas aéreas. Pero la razón por la que la tengo puesta es porque el riesgo de heladas todavía está aquí. Esta música es un motín. La música es esa que es para la cultura y el riesgo de heladas. Estos tallos bajo el agua tienen hojas verdes, lo que me pone bastante nervioso. Las plantas se estaban quedando solas, así que en la semana 8 la naturaleza les trajo algunos invitados. La naturaleza trajo los pulgones, pero yo traje las mariquitas. Esa semana tuvimos un evento de viento y la mayoría de las mariquitas desaparecieron. Dicen que cuando las flores de las patatas se abren, los tubérculos de las patatas empiezan a formarse bajo el suelo. Esas son patatas que crecen ahí. No sé si es así como se supone que debe ser. Oye mira una patata está creciendo. Lo sé. Así que esto no era exactamente la forma en que las patatas hidropónicas deben ser cultivadas. Las raíces seguro que se ven bien. Así que necesito su ayuda con esto. Estoy asegúrese de dejar un comentario y déjame saber cómo crees que debo crecer estos. Tenemos que suspender la patata más bajo para que podamos obtener los tubérculos en el lugar correcto. No se puede tener atado en una taza de rey. Pero no quiero oír nada acerca de las piedras de aire bombas electricidad. Vamos a pensar. Barato, fácil y escalable. Y no podemos utilizar más de un puñado de medios de cultivo. Estamos compitiendo con el suelo después de todo. Es reconfortante saber que podemos experimentar. Tener fracasos como este, porque no es como era en los viejos tiempos. Porque cultivo patatas hidropónicas. Porque nada sabe mejor que una patata cuando tienes hambre. Así que le dije a la gente que iba a cultivar patatas hidropónicas. Y me dijeron que debería cultivarlas en el suelo. ¿Así? Sí. Mira eso. La cena está servida. Mira. Mírala. Es la patata más bonita que he visto nunca. Mira. Es venenosa. No te alegras de que esté aquí para enseñarte cómo no cultivar. Gracias por ver. No.